Nos atiende amablemente el embajador de Alemania en México en esta expo de hecho en Alemania, Víctor Elbling. A ver si lo dije bien, señor embajador. Perfecto, muchísimas gracias. Estoy encantado de estar con ustedes. Gracias. Señor embajador, ¿en qué momento estamos entre México y Alemania? Creo que es un momento muy importante de nuestras relaciones. Estamos con unas relaciones aún más fortalecidas, se están intensificando muchísimo en nuestro tiempo desde el punto de vista político, también desde el punto de vista económico y cultural. Y este año dual que estamos teniendo a partir del 6 de junio, donde lo inauguramos hace pocos días, pues este año dual nos va a dar la posibilidad de profundizar aún más el conocimiento que tenemos los alemanes de México y los mexicanos de Alemania. ¿Qué abarca este año dual de México-Alemania? Es un año dual muy amplio. No queremos que sea tan solo un tema cultural, que también lo va a ser, vamos a tratar grandes exposiciones de pintores alemanes, danza, teatro, una gran semana de cine, muchos, muchos temas de estos. Pero también queremos, y por eso es importante que estemos aquí, creo, hoy, queremos que el tema de la ciencia sea muy importante y pensamos también que el tema de la industria sea muy importante. Y lo que nos gusta pensar es ver todos estos temas de manera holística, o sea, cómo están conectados estos temas y por qué son relevantes para la humanidad y de ende, naturalmente, para México y para Alemania. ¿Por qué estos temas son relevantes para la ciudadanía? Estamos hablando del cambio climático, del calentamiento global, estamos hablando del tema energético, de la utilización que hacemos del agua, estamos hablando del envejecimiento de las sociedades. Estos son los grandes temas, la migración, qué podemos ofrecer México y Alemania a los ciudadanos para decir aquí tenemos unas soluciones interesantes para los ciudadanos. Y creo que el tema de la industria y el tema de la ciencia son dos de los campos de donde pueden venir soluciones muy, muy importantes y muy interesantes. Los intercambios educativos entre estudiantes mexicanos y alemanes, ese intercambio que hay en universidades, ¿cómo se ha fortalecido, embajador? Estamos ya bastante satisfechos de este intercambio. Hay más de 300 universidades mexicanas y alemanas que cooperan de manera directa. Tenemos a unos 2.400 estudiantes mexicanos estudiando ahora mismo en universidades alemanas, más o menos el mismo número alemanes también aquí. Otorgamos cada año unas 1.000 becas por el Deutsche Akademischer Ausdienst, DAAD, es la institución de intercambio académico alemán, a mexicanos para estudiar o hacer su post-graduate en Alemania. Está yendo muy bien, pero creemos que hay potencial para hacer aún más. Creemos que somos dos países, dos sociedades que se complementan muy bien. Y a veces creo más allá de lo que se ve a primera vista, de lo que se piensa a primera vista. Hay muchas cosas que tenemos en común. Somos dos sociedades que no somos simpáticas, yo creo, pero aparte de eso, creo que hay mucho campo que arar para profundizar esa relación ya tan densa que tenemos. Platicando con CIOs de empresas que están ubicadas aquí en esta exposición, de hecho, en Alemania, yo les pregunto qué encuentran las industrias alemanas que se establecen en México, en los mexicanos especialmente. ¿Por qué ven interesante México para invertir? Bueno, la verdad es que cuando miramos a esta gran exposición hecha en Alemania, con 66 empresas presentes aquí en México, con grandísimas inversiones, muy importantes inversiones, con 150 mil personas trabajando, 150 mil mexicanos trabajando en estas empresas, entonces uno entiende que no se puede hablar tan solo de la empresa alemana. Estos son empresas de origen alemán, pero que aquí trabajan en México con mexicanos. O sea, lo que se produce aquí está producido por mexicanos, es una producción tan mexicana como alemana. Todo lo que yo escucho de las empresas es que están encantados con la manera de trabajar de los mexicanos, trabajan muy, muy duro y esa imagen que se tiene en algunas partes del mundo, del mexicano que le gusta echar la siesta y tal. Eso no es lo que vemos en la realidad. Se trabaja muy duro, muy bien, un alto nivel de disponibilidad, de aprender también rápidamente. Por ejemplo, en el modelo de educación dual, que es un modelo alemán, que junta el trabajo en la empresa con el aprendizaje teórico en una escuela. Entonces, todas estas cosas funcionan muy bien. Y hay que destacar también que México es un país que está apostando por ser un país industrial. No hay muchos países que están apostando de manera tan fuerte como Alemania y México. Somos cuatro o cinco por la industria manufacturera. Y el tema de la innovación, del desarrollo, de la investigación está ganando mucho terreno en México también. Muchas empresas vienen ya no solo para ensamblar sus productos, sino para desarrollarlos aquí. Yo creo que ahí está pasando algo muy, muy interesante que resalta la importancia naturalmente del tema de la educación también. ¿Cuántas empresas alemanas están instaladas hoy en México? ¿De qué monto estamos hablando de inversión? Ya nos decía el número de empleados que generan, de alguna forma empleos que generan estas industrias. Hablamos de casi 2.000 empresas con capital alemán o una parte de capital alemán. Están repartidas por el país, naturalmente concentradas en algunas zonas, pero bastante repartidas por el país. Son empresas que no venden servicios normalmente, sino son empresas que producen. Y esa producción tiene mucho que ver con la manera de trabajar en la que hablábamos antes con los mexicanos. Son inversiones acumuladas de unos 25.000 millones de dólares en México. En México es una cifra aproximativa, yo creo que muy conservadora. En realidad es más importante la inversión de Alemania porque no viene siempre directamente del país Alemania, que es lo que se contabiliza en las estadísticas, sino pasa a veces por países terceros, son reinversiones de empresas que ya están aquí. Entonces, creo que la cifra es bastante más elevada, pero estamos viendo en este año mismo grandes inversiones viniendo hacia México y no solo en el sector automotriz. Entonces, creo que ese es el camino que vamos a ver en los años que vienen, inversión ya muy fuerte que va a seguir subiendo. Las empresas alemanas apuestan por México, tienen confianza en México y en el futuro de México, porque las empresas alemanas no hacen y no toman sus decisiones a corto plazo. Si ellas vienen a México e invierten, es una decisión que se lo piensa muy bien y se quedan aquí 25 años, 50 años, como hemos visto con Volkswagen, con Siemens, etc. ¿Qué es lo que más le gustó de esta exposición? De esta misma, de la tecnología o del Science Tunnel, es el túnel de la ciencia, lo que me gusta mucho es la prueba que la investigación básica, que es lo que se enseña aquí, el Max Planck Institute, es un instituto con 20.000 personas, muchos investigadores, que están trabajando en la investigación básica, porque la investigación básica es relevante para nosotros, para los ciudadanos. No es algo abstracto, sino que se está trabajando aquí son cosas que no mañana, o sea, tal vez pasado mañana, van a ser de una relevancia muy, muy fuerte para nosotros. Por ejemplo, la movilidad urbana, o sea, entonces aquí se está trabajando mucho en el tema de la movilidad urbana, de la movilidad más verde, menos ensuciante, pero también, por ejemplo, de autos sin conductor. Yo estoy convencido que el auto eléctrico, el auto sin conductor, va a ser el futuro del movimiento en las grandes urbes y también en México. Entonces, por eso creo que estamos muy cerca de lo que se va a utilizar de esta investigación muy básica. Señor embajador, muchas gracias. No, es un gran placer. Muchas gracias a ustedes.